Vamos a ver el YJ Yupo 2x2 magnético que nos ha llegado a la tienda Ha llegado con su manualcito de cómo armar 2x2 Los tonos de este cubo son tipo pastel Tenemos un blanco tradicional, un amarillo pálido, un verde jade, un rosa bebé, un celeste bebé y un naranja bebé Vamos a mezclar De por sí se sienten los imanes cuando hay giros leves pero cuando los giros son rápidos No, creo que está bastante bueno para las personas que hacen 2x2 y quieren un 2x2 estable Y que a la vez no se sientan los imanes, que no agarre protagonismo en cierta forma Sí, me gusta Sí, está bastante bueno Los pros de este cubo es liviano, no tiene mucho peso Y es estable A ver, vamos a hacer un giro Bueno, en cierta forma hace su función los imanes De repente para mi gusto está muy flojo, lo podría ajustar A ver, corte de esquinas 45 grados está bien, ya más de 45 grados y hace fuerza Sí, está bastante bueno Los contras quizás podría ser que para muchas personas que ya hacen el 2x2 Este color no les pueda parecer muy atractivo Porque ya están acostumbrados a hacer a velocidad con los colores tradicionales Pero a mí sí me gusta Así que eso es lo que importa, que a mí me gusta Es mentira Está muy bueno Lo recomiendo bastante Yejota está haciendo un muy buen trabajo Con las líneas nuevas de cubos que está sacando Y así que lo recomiendo ¡Suscríbete al canal!